hola chicas y les saluda con gusto otra vez en este segundo vídeo de nuestro traje de baño en color uva vamos a realizar en esta ocasión nuestro bikini en el vídeo número uno ya trabajamos con nuestro top vamos a continuar usando nuestro precioso estambre alice viva en color número 297 vamos a ocupar también alfileres tijeras cinta métrica aguja lanera unas agujas del número 2.5 o 2 y medio y vamos a usar también este tipo de seguritos o marcadores un gancho del 2.5 y un pedacito de tela de algodón para colocarla en el puente de nuestro bikini muy bien mis niñas vamos a comenzar bien vamos a cargar 110 puntos colocamos de esta manera nuestra hebra nuestras agujas vamos a ponerlas en la parte de arriba bajamos nos vamos en medio de nuestro dedo pulgar giramos a nuestro dedo índice igual por la parte del medio y regresamos a en medio de nuestro dedo pulgar y soltamos quebra apretamos un poquito sin sujetar demasiado fuerte para que podamos moverlo y saquemos en su tiempo una de las dos agujas realizamos lo mismo subimos nuestro dedo pulgar giramos a nuestro dedo índice regresamos y soltamos de esta forma vamos a cargar 110 puntos 112 porque recuerden que los dos de la orilla no se cuentan esos los tejemos siempre los vamos pasando en cada una de las vueltas y nos sirve para que tenga más firmeza nuestros costados bien vamos a continuar cargando hasta que tengamos 110 puntos terminando de cargar nuestros puntos anudamos aquí y sacamos una de nuestras agujas ahora vamos a tejer punto derecho toda esta vuelta recuerden que el primer punto no se teje excepto en la primera vuelta esta vez lo vamos a tejer de revés porque es nuestro lado de revés bien nuestro punto de derecho tengan mucho cuidado para que no pase esto y se les abran se les abra el estambre el punto de derecho lo hago de esta forma quienes no han visto el vídeo número uno meto mi aguja en la parte de en medio saco hebra y suelto el punto una vez más meto mi aguja en medio saco hebra y suelto el punto de esta manera vamos a tejer punto derecho toda la vuelta finalice la vuelta giro mi tejido y ahora vamos a comenzar con la puntada recuerdan que el primer punto ya a partir de la segunda vuelta lo pasamos no lo tejemos vamos a hacer dos puntos juntos de derecho y realizamos una basta otra vez dos puntos juntos de derecho una basta dos derechos juntos una basta así hasta finalizar esta segunda vuelta al terminar la vuelta giro mi tejido y ahora vamos a realizar este esta vuelta de revés pasamos el primer punto como siempre y vamos a trabajar punto revés así como se nos presenta siempre sin realizar ningún ninguna otra cosa toda la vuelta punto revés por redes para las que no saben cómo se realiza meto mi aguja en la parte de en medio pasando primero la hebra en la parte de enfrente meto mi aguja en la parte de en medio saco la hebra y suelto el punto vuelvo a regresar y paso punto ok que está muy sencillo de trabajar así que realizamos toda esta vuelta de revés terminé mi vuelta de revés vamos a continuar con la puntada y en la parte anterior el lado del derecho realizamos dos juntos y una basta ahora vamos a comenzar con una basta y dos puntos juntos de derecho otra vez una basta dos puntos juntos de derecho una basta dos puntos juntos de derecho así hasta finalizar esta vuelta vuelta siguiente la tejemos de revés así como se nos presentan los puntos hasta terminar esta vuelta terminé mi puntada les debe de quedar de esta manera ahora vamos a trabajar cuatro vueltas en punto liso o punto jersey eso quiere decir que vamos a trabajar una vuelta de derecho regresamos la vuelta de revés otra vuelta de derecho y regresamos la vuelta de revés ahí están las cuatro vueltas de punto liso a continuación volvemos a trabajar la puntada luego otra vez punto liso realizamos en una tercera ocasión la puntada y después 26 vueltas de punto liso bien vamos a trabajar y ahorita vamos a ver de qué manera nos quedó nuestro nuestra primer parte de este bikini bien de esto les hablaba hace un momento que debe de quedar de esta forma puntada cuatro vueltas de jersey puntada cuatro vueltas de jersey puntada y de aquí en adelante son 26 vueltas de punto jersey o punto liso a partir de aquí vamos a empezar las disminuciones por eso yo marque con estos seguritos estos marcadores la parte de en medio que es la parte del tiro estos puntos que tenemos aquí les vamos a ir disminuyendo por el lado del derecho comiéndonos un punto de cada lado cada vuelta del derecho en las vueltas de revés no se va a hacer ninguna disminución las disminuciones las hacemos de esta forma pasamos como siempre el primer punto y vamos a tejer aquí dos puntos juntos de derecho y vamos a terminar la vuelta de derecho como corresponde y llegando aquí al final de esta vuelta vamos a comernos también o vamos a tejer mejor dicho dos puntos juntos como ustedes lo este estén acostumbradas a decir ya sea comerse los puntos a disminuirlos o a tejerlos juntos entonces tejemos estos dos juntos regresamos toda la vuelta de revés normal y empezando esta vuelta volvemos a tejer dos juntos nos vamos a comer dos tejemos la vuelta de derecho vamos a quitar aquí dos puntos más y la vuelta de revés normal hasta que lleguemos a donde están nuestras marcas ahora cuántos puntos tengo aquí cuántos en medio y cuántos de este lado si son 110 puntos deben de dividirlos de la siguiente forma aquí vamos a tener 49 puntos aquí tenemos 12 y aquí los siguientes es 49 para que nos quede la división exacta y poderlo hacer de la manera correcta muy bien mis niñas vamos a trabajar bien chicas esta es la forma en que debe de quedar las disminuciones de nuestro bikini llegamos aquí a la parte del medio donde vamos a trabajar el tiro a partir de aquí vamos a tejer 13 centímetros nada más para marcar perfectamente la parte del tiro y en un momento más les voy a indicar de qué manera vamos a hacer los aumentos esta es la parte de enfrente y terminando el tiro vamos a hacer la parte de atrás esto lo vamos a continuar tejiendo en punto liso o punto jersey bien terminando de trabajar la parte del puente que lo tengo aquí ya son 13 centímetros a partir de la marca que puse porque aquí terminé de hacer las disminuciones y a partir de después de los 13 centímetros vamos a comenzar a aumentar si se les llega a enroscar aquí no hay ningún problema cuando trabajemos con el gancho la orilla y pongamos la tela en la parte del del tiro va a quedar perfecto bien para aumentar pasamos el primer punto yo tomo este puntito que tengo aquí en la parte de atrás lo tejo y aquí ya aumente un punto dejo un derecho y giro mi hebra para hacer una gasita y aquí estoy aumentando otro punto así que son dos puntos de cada lado terminamos la vuelta y antes de llegar al final vamos a aumentar otros dos puntos por el lado del derecho por el lado del revés vamos a aumentar solamente uno llegando aquí al final dejamos un punto antes de terminar la vuelta hacemos lo mismo primero hago la gasita aquí ya tengo un punto aumentado tomo el punto de aquí abajo incluso lo puedo subir aquí tejo de derecho y el punto que me quedaba para el aumento del revés vamos a hacerlo más sencillo pasamos el primer punto dejemos uno y realizamos la gasita aquí ya queda aumentado un punto dejemos toda la vuelta así como se nos presentan los puntos y antes de llegar al final de la vuelta vamos a dejar igual el último punto para que podamos aumentar con una gasita como lo tengo aquí realizó una gasita giro la inserto en mi aguja y aquí ya tengo aumentado el punto de la parte de el revés volteo mi tejido y vamos a hacer exactamente lo mismo dos aumentos de cada lado por el derecho y un aumento de cada lado por el revés bien trabajando los aumentos del lado del derecho y del lado del revés vamos a llegar hasta donde yo puse mi segurito la marquita con 110 puntos que fueron los mismos con los que empezamos la parte de enfrente de nuestro bikini a partir de aquí vamos a aumentar 12 puntos más pero solamente un punto de cada lado por el lado del derecho del lado del revés ya no vamos a realizar aumentos esto nos va a permitir dar más amplitud a nuestra pantaleta o nuestro bikini en la parte de atrás que es donde más se requiere para proteger precisamente el área de las pompis y de esa forma también vamos a llegar hasta donde está el inicio de las disminuciones de la parte de enfrente llegando aquí vamos a trabajar exactamente igual como lo hicimos en la parte delantera que son los 26 las 26 vueltas de punto jersey o punto liso y terminamos terminamos con la puntada de esta misma forma cerramos los puntos y cerrando los puntos les voy a indicar de qué manera vamos a trabajar todo el contorno para trabajar la orilla vamos a ocupar nuestro gancho del 2.5 ya amarré aquí mi hebra tengo aquí mi primer gasita y vamos a hacer medios puntos en todo el contorno en toda la orilla de nuestro bikini así que metemos gancho en este punto que tenemos a un lado al principio de nuestro tejido sacamos hebra tejemos de esta forma para sacar el siguiente punto otra vez meto mi gancho en el siguiente punto saco hebra dejo el punto y lo suelto una vez más procuren hacerlo sin apretar para que no les quede fruncido o muy flojo vamos a procurar tomar cada uno de los puntos y de esta manera vamos a trabajar toda la orilla de nuestro bikini les tiene que quedar de esta manera va a tomar mejor consistencia y el trabajo va a quedar más pulido así que nos vamos a ir toda 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 la orillita todo esto de aquí pasamos de este lado llegamos otra vez aquí en la parte de arriba aquí podemos ir escondiendo hebra con la misma puntada nos vamos en la parte de atrás continuamos aquí todo este contorno hasta llegar otra vez al inicio y aquí les indico que vamos a continuar bien chicas esta es la forma en que quedó nuestro bikini yo di dos vueltas de medio punto para que tenga mejor consistencia y también ya trabajé las cintas con las que no vamos a sostener vamos a amarrar y estas las puse aquí en la orillita en cada una de las orillas insertando las en la parte donde van las bastas de la puntada que trabajamos ahora como hice la cinta les voy a mostrar esta va a ser tan larga como ustedes deseen como ustedes les gusten si quieren que cuelgue mucho o casi nada esta es a gusto de cada quien vamos a trabajar voy a cargar aquí unas cadenitas para que vean nada más la manera en que hice la cinta ya tejí unas cadenitas ya en la última cadena vamos a insertar en la primera que tenemos aquí nuestro gancho y sacamos por dos ok esto es punto deslizado vamos a meter nuestro gancho tomamos hebra y sacamos los dos juntos otra vez metemos nuestro gancho en la cadenita que está abajo tomamos hebra y sacamos por dos ahora otra vez esta es la forma de trabajar la cinta como yo la hice y miren se ve muy bonita no queda tosca se ve coquetona y además muy resistente para poderla anudar así es como trabaje la cadenitas bien en la parte del puente del tiro yo ya coloque mi tela para la protección en esta zona yo puse mi traje de baño sobre la tela la marqué con unos este pues con lo que ustedes tengan marcador lápiz lo que sea la van a cortar al tamaño del puente y la van a coser aquí alrededor así como lo hicieron en las copas de su traje de baño del top y chicas les agradezco mucho por haberme acompañado en este vídeo así quedó nuestro precioso traje de baño espero les haya gustado recuerden que aquí en esta hombres carina pueden encontrar todo el material que ustedes deseen para que puedan realizar sus prendas así como también todos los accesorios y síganos en nuestras redes sociales gracias por acompañarme las estoy mirando en un vídeo más bye bye